El compositor preferido Trazo el tiempo en un papel Lavó mis penas en silencio Abrigado de ilusión Esgrimo a diario con mi suerte Para ver No quiero escuchar más Nelson, ¿me escuchás? No es lo que te pedí Te pedí un tema pegadizo Un chico al que lo dejó una chica Eso era, nada más le falta Le falta Lo siento mucho pero No tiene onda Quizá la música no sea lo mismo para vos Yo te lo digo De frente soy tu amigo y te quiero Pero esto no va así No te lo digo No te lo digas Gracias por ver el video.